¿Que Pumas fue campeón de qué? Mis Pumalácticos, de corazón, no quería que acabara el día sin felicitarlos. Se acabó la sequía y por fin ganaron un título. El título del mejor jersey del 2022, según Footy Headlines. Que como equipo grande que son, están festejando como se debe. Digo, no es la Copa Sky, esa no está al alcance de todos, pero felicidades.